Pues, naturalmente que sí. Entiendo que sí. Ayer Pedro Sánchez faltó gravemente a la cortesía y a todos los consensos y a todos los elementos básicos de concordia y de cortesía, insultando y calumniando a una presidenta autonómica que estaba en la tribuna de oradores y que no podía defenderse, y diciendo un poco cómo va a considerar la justicia él a partir de ahora. Los delitos son lo que él diga, aunque la justicia haya dicho reiteradamente que no, y los que no son delitos no son delitos porque lo diga él, aunque la justicia diga que sí. Eso es lo que parece que pretende Pedro Sánchez, que está traspasando todos los límites y que ayer vimos en el Congreso de los Diputados un candidato débil, un candidato preso de los socios secesionistas que se ha escogido, un candidato que ha estado humillado por ellos, que le han estado amenazando toda la sesión y que han seguido después de la sesión amenazándole, tanto para la investidura como para el resto de la legislatura. Y un presidente que sonreía y que se cachondeaba mucho mientras hablaba Feijó, mientras hablaba los representantes de Vox y que, sin embargo, agachaba la cabeza, estaba serio y estaba humillado frente a Gabriel Rufián, frente a la representante de Puigdemont, el prófugo, y eso nos da la pista de cómo está el gobierno central y cómo va a ser el gobierno central de los próximos años si finalmente consigue la investidura. Hola, buenos días, señor Iazpache. Quería preguntarle, usted, al igual que como se manifestó desde el Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid y como se confirmó a varias fuentes, ¿a usted también le gusta la fruta? A mí me gusta la fruta, yo creo que es un alimento muy sano y creo que la presidenta lo expresó en la tribuna de oradores y creo que lo pensamos mucho, ¿no? La fruta es muy saludable.